Participa ya en el reconocimiento Quito Sostenible e Inclusivo 2021. Revisa las bases y postúlate en www.responsabilidadsocialquito.com.es. A partir del 17 de junio de 2021, un equipo técnico revisará la totalidad de las postulaciones, verificando que se cumplan con los siguientes requisitos mínimos. Que el postulante sea mayor de edad. Que la persona u organización que postula no adeude al SREI ni al IES. Que la postulación esté 100% completa e implementada. Es decir, tenga al menos un año de ejecución, puesto que se evaluará el impacto y los resultados del proyecto. Que la postulación pertenezca a la categoría que aplica. Que la iniciativa sea ejecutada en el Distrito Metropolitano de Quito. Que la iniciativa descrita se relacione de manera directa con la temática para la cual postuló. Que las acciones y resultados de las iniciativas se hayan ejecutado en respuesta a los impactos de la pandemia COVID-19. ¡Quito Sostenible! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!